Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy actual que siempre es relevante y es el tema del amor. ¿Qué ocurre cuando uno da todo por otra persona y la otra persona desilusiona? Eso quebranta, deja a la persona dolorida emocionalmente y cuesta recuperarse. Y qué hacer, volver a intentarlo o quedar con ese dolor para toda la vida, con remordimiento, rencor. ¿Qué hacer? Mi idea es que siempre hay que tratar de volver a reconstruir. Hace muchos años un amigo que yo tengo, tenía varios hijos y uno lo perdió cuando él tenía dos años. El hijo de él lo perdió. Y yo le dije a él y a la esposa, todo es para bien, todo es para bien. Y lo entendieron y me agradecieron. Y uno de los hijos de él de 10 años me dijo esto. Cuando algo se cae, vuelve a construir. Así dijo esa frase. Eso es lo que hay que hacer. Cuando algo se cae, vuelve a construir. Él conoció al hermano, tenía como 10 años, el hermano tenía 2 años, de este amigo mío. Hay que volver a reconstruir. Todo es para bien, por supuesto. No hay nada que no sea para bien. De todo se aprende. Hay que salir adelante y volver a construir. Eso es lo que siempre yo digo. Tener fe y empezar nuevamente. Vamos a leer una carta que nos llevó a hablar de este tema y después vamos a ver cómo analizar la siguiente posibilidad que se dé de volver a entablar un nuevo contacto con otra persona cuando esta persona ya no se puede más porque, bueno, cuando hay una desilusión como la que se nos va a contar aquí, hay que buscar otra posibilidad de formar una pareja en otro lugar con una persona adecuada. Vamos a ver. Me ha escrito Yasmin. Querido Raví, hace poco me dejó quien era mi pareja desde hace 5 años y lo hizo con una falta de consideración tan grande que ni me hubiese imaginado. Le he pedido de hablar en persona y jamás quiso. Todo era por medios electrónicos y cuando lo fui a buscar a su casa me rechazó. Yo solo quería verlo a los ojos y a que la separación fue decidida por él unilateralmente y sin conversar nada. Es muy grave lo que está pasando. No solo me pasó a mí, sino a varias personas que conozco. Realmente triste cómo no funcionan los vínculos, la apatía, la falta de consideración, egoísmo, desconfianza. Y a la pareja deja de ser prioridad. Los planes a futuro se dicen de la boca para afuera. Todo es ausencia de amor. Así nos ha escrito Yasmin. Como dije en la introducción, es algo que duele. Yo por qué dije lo que dije al principio, porque leí la carta y es algo que cuesta mucho resolver a nivel emocional. Es un dolor que queda. Puede tratarse de una persona que no tiene valor para enfrentar los desafíos cara a cara. Puede ser. Puede ser una persona que tiene dificultades. Pero aún así, si le ha ocurrido a varias personas lo mismo, entonces ya debería tomar conciencia a esta persona de no hacer doler tanto a los demás, si sabe que va a actuar así finalmente. Es algo que obviamente deja secuelas, que el dolor, la impotencia, no se puede hacer nada. ¿Qué se puede hacer? Todo terminó de un día para el otro, sin explicaciones, sin nada, después de haberlo dado todo, uno por el prójimo. En este caso para formar una pareja, para formar una familia. ¿Qué hacer aquí? Con esta persona ya vemos, no hay nada por hacer. Esta persona no... La relación no funciona, la pareja no funciona. No se puede hacer un matrimonio, no se puede hacer nada. No va. Esto es obvio. Si no puede entablar una conversación, es respetable que una persona no pueda entablar una conversación, pero si lo hace a priori, si primero sí y después no, entonces ya hubo algo aquí que al principio no era verdad. Una persona tiene que ser sincera. Eso es lo que es correcto. Esta persona tenía problemas para resolver, para actuar, para desenvolverse mientras duró todo. Todo no, después, para resolver, para tomar la decisión. No se atrevió a enfrentar. Bueno, debería ser consciente y no hacer doler a las personas de ese modo. Nosotros debemos aprender de esto. Ocurrió, ocurrió. Construir de vuelta. Sí. No dejarse vencer porque algo ocurrió de este modo, por más doloroso que sea. Pero no, hay que salir adelante. Hay que tratar de superarse. Hay cosas que son muy difíciles de superar. Yo he escuchado grandes profesionales hablar de estos temas. Y los profesionales, que uno piensa, este profesional ya está acostumbrado, porque es psiquiatra, porque estudia, porque está acostumbrado a hablar con la gente de esos temas. Uno piensa, una cosa que vive, una persona que es psiquiatra, se puede recuperar porque ya está habituado, ya conoce el tema. No es así. Incluso personas con esas características que son profesionales y están habituados a ver casos como esos todo el tiempo, cuando les toca a ellos, no lo pueden superar muchas veces. Les es muy difícil. He visto profesionales de este tipo hablar de temas que les ha tocado vivir constantemente, en cada conferencia prácticamente los mencionan. ¿Por qué? Porque les quedó. Cuesta liberarse. Pero hay que hacerlo. Uno no puede permitir que otra persona le quite la ilusión de vivir. Ocurrió, ocurrió. Tomar una decisión. Una vez, yo expliqué esto en otra oportunidad. Una vez un maestro mío, el maestro tenía 78 años cuando me enseñó esto. Me dijo, si tienes un vaso con agua y quieres que entre vino, échale vino, échale vino, échale vino, finalmente el agua va a salir. Es algo muy profundo que nos enseña, si uno tiene algo dentro que no lo puede sacar, echarle de lo que uno sí quiere introducir dentro y finalmente lo que uno no puede sacar va a salir porque lo va a desplazar lo que uno quiere introducir. Entonces, sembrar lo que uno quiere, lo que uno quiere y más y más y más y introducir de eso y de eso y de eso y de eso. Uno quiere buena energía, quiere fuerzas positivas, introducir energía buena, fuerzas positivas, todo el tiempo nutrirse de eso, escuchar conferencias y ayudar a los demás que se puede en ese aspecto. Todo introducir energía buena, energía positiva para que salga lo negativo. Por más difícil que sea, darse una posibilidad, darse una chance de salir adelante. A veces es muy difícil, igual, darse una posibilidad, echar hacia el interior nuestro lo que queremos, lo que sí queremos generar. Queremos sembrar positivismo, entonces ingresar, entrar a nuestro interior, energía positiva, de todo tipo, todo lo que podamos. Queremos estudiar ese tema, leer libros, escuchar audios, ver vídeos, conferencias, asistir a conferencias que son presenciales, todo lo que se puede hacer para que la energía positiva entre al interior y así liberarse de lo que es negativo. Finalmente va a salir, así me lo explicó el maestro de 78 años, tiene mucha razón, es una teoría, es una metáfora lo que él dijo, pero tiene mucha razón. Yo lo he analizado muy bien eso y tiene mucha razón porque si uno introduce, 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 por la fuerza va a salir lo que uno no quiere que va a salir. Porque no hay lugar para las dos cosas, en el vaso hay lugar, o para agua o para vino, si uno introduce vino y vino y vino y vino, finalmente, aunque no salga todo el agua, va a salir. Y el maestro dijo, va a salir, finalmente me dio a entender como que todo el agua va a salir, o sea que en la teoría se puede. En la práctica tenemos que hacer el esfuerzo y si no se puede todo, por lo menos gran parte, eso nos va a permitir vivir de otro modo. Es importantísimo hacer esto, no dejarse caer, no bajar los brazos, no perder la ilusión y saber seleccionar las personas, porque eso es importante, saber seleccionar las personas para no caer nuevamente en una situación de esta que es innecesaria si se puede valorar a la persona del modo adecuado. Yo siempre lo digo a esto, estudiar a la otra persona sobre la base de la consideración, ver cuán considerada es la otra persona. Y Asmí mencionó este tema en su carta porque seguramente ha escuchado todos los vídeos que he hecho acerca de este tema, y bueno, es algo que sí, obviamente, ella mencionó que la persona que era su pareja, falta de consideración, obviamente, pero tenemos que verlo antes. O sí, sí, mejor antes porque si uno está en el medio después es difícil salir, antes tratar de ver con quién uno entra en contacto. Y si está en medio de lo que sea una amistad, una relación, y ahí ver cómo salir de eso, la consideración es fundamental, es esencial. ¿Qué es la consideración? Hay que saber qué es diferente, la bondad y la consideración. Bondad es hacer bien, eso es bondad. Consideración es abstenerse de hacer daño, eso es consideración. Según lo expliqué, todas las explicaciones que yo he dado, que para eso tenéis que ver los otros vídeos, no hacer sufrir, consideración. Evaluar a las personas en eso, una persona puede ser muy bondadosa, puede tener palabras cariñosas, palabras afectuosas, ser una persona muy amigable, darlo todo, que puede ser el caso de Giselle, de Yasmin, Yasmin Giselle es su nombre, puede ser el caso de Yasmin que ella vio a una persona diferente, y obviamente es lo más lógico si eso duró tanto. Después ocurrió otra cosa, pero si uno analiza la consideración desde el principio, todo cambia, porque eso es algo que no se puede disimular. En algún momento uno se va a dar cuenta de la otra persona si tiene falta de consideración o no. Reitero, hay que conocer la diferencia entre bondad y consideración. Bondad es hacer el bien, dar y dar, todo lo que sea hacer, acción, dar. Consideración, abstenerse de hacer sufrir. Observar la consideración del prójimo. ¿Qué hace? Hay muchas cosas que se pueden observar. Yo he hecho muchísimos vídeos, podéis verlos, y aprender acerca de este tema que es esencial, aprender mucho de la consideración para poder resolver con quién uno, y analizar con quién uno va a ser amistado, con quién uno va a formar una pareja, se va a casar, todo eso tiene que ver con consideración. Si falta de consideración es un problema, uno va a terminar sufriendo. La persona que no es considerada no se cuida de eso, de no hacer sufrir. Entonces va a terminar sufriendo, obviamente. Analizar. Que la persona sea considerada. ¿Cómo se hace? He dado muchas pautas en otros vídeos, hoy voy a dar otra. Voy a poner el ejemplo de una fiesta, de un casamiento. Ya que se habló de este tema de la pareja, vamos a hablar del casamiento. ¿Qué ocurre en un casamiento? Se hace una fiesta. Van todas las personas y hay mesas, alrededor de las mesas hay sillas, hay flores, floreros con flores por lo general, hay platos dispuestos, va a haber una gran comida y baile, todo lo que es un casamiento, mucha alegría. Pero también es común que antes de entrar al salón donde se va a celebrar la comida, el casamiento, la comida y el casamiento, hay un vestidor, un lugar donde se dejan los abrigos, la ropa que uno no va a llevar, los abrigos al interior del salón, lo deja ahí. Hay perchas y hay lugares donde se deja lo que uno quiere dejar ahí. Todos están invitados. Hay muchas veces que hay confianza, que nadie le va a sacar algo al otro. O sea, hay confianza, se deja. En la sala que está preparada para eso. Y hay perchas, cada uno coloca su abrigo en una percha y así lo deja. Después que termine la fiesta va a ir y lo va a volver a tomar. Ahí ver, por ejemplo, es uno de los ejemplos, hay múltiples ejemplos de este tipo. Este vamos a concentrarnos en este. Una persona puede quitarse el abrigo y ponerlo en la percha, pero no le importa qué ocurre con los abrigos de los demás, con el brazo toca otra percha que se descolocó el abrigo del otro y queda la mitad en la percha y la mitad de la percha que se puede caer al suelo. Queda ahí, tambaleando. Esa persona no tiene consideración. Vio lo que hizo. Le importó solamente colocar su abrigo. No le importó el abrigo del otro que estaba ahí, que no sabe quién es, pero no importa, no tiene consideración. Lo está afligiendo porque con el brazo sin querer, sin querer, pero lo vio lo que hizo. Si no lo vio, no lo vio, pero sí lo vio. Vio que ahora quedó la mitad del abrigo en la percha, la otra mitad se salió, se puede caer. Y si se cae, se le va a ensuciar o se le va a arruinar. Y bueno, ¿qué uno debe hacer? ¿Qué le molesta arreglarlo y ponerlo en la percha? El de la otra persona que no sabe quién es, no importa que no sabe quién es. Pero tiene consideración. Porque uno se lo colocó y, por lo menos, arreglarlo. He visto eso que ocurrió. Con otra cosa, con los abrigos, con otra cosa lo he visto también. No hacer eso, eso es falta de consideración. Y si uno ni siquiera lo tocó y ve que se está por salir una parte del abrigo de la percha, que hay veces que se sale y tiene dos partes, el hombro izquierdo y el hombro derecho. El hombro izquierdo del abrigo se está por salir. Arreglarlo, ¿qué le cuesta? Se le va a caer a la otra persona. Y uno, ¿qué gana? Es ser considerado, no hacerlo sufrir porque con la acción de abstenerse, de arreglar algo que estaba ahí al alcance de uno, que uno lo vio, uno con eso lo está afligiendo porque tuvo la posibilidad, porque estuvo ahí, porque no le costaba mucho, solamente un instante. Ver cómo actúan las personas. Ver qué hace. Cuando una persona está en una situación, ¿qué hace? ¿Es considerado o no es considerado? Cuando entró ahí a la fiesta. Quizá una persona, vamos a poner una señora, una dama, tiene una cartera muchas veces. Lleva cartera, en una silla pone la cartera y en otra silla se sienta. Y hay gente que está de pie, pero no, la señora puso la cartera en la silla. ¿Por qué tiene que poner la cartera en la silla si hay personas que no tienen lugar? ¿Es que sea considerado? Si uno tiene una silla, que la cartera la tenga sobre ella, que deje a las otras personas sentarse. Ser considerado. Si es un hombre, en vez de cartera, tiene otras cosas. Puede tener cualquier otra cosa. Un paraguas, por ejemplo, pequeño, que no lo dejó, donde se dejan los abrigos y lo lleva con él, lo pone en la otra silla. ¿Por qué tiene que ocupar la otra silla? Tiene que ser considerado con las personas. Quizá la otra persona es tímida, la que se quiere sentar, está dando vueltas de pie, ve que no tiene lugar, y él ocupó dos sillas. Una está sentado él, otra silla puso sus paraguas. Paraguas de esos que se plegables pequeños. Hay personas que tienen vergüenza de pedirle que saque el paraguas. Personas introvertidas. Hay personas tímidas, que no se lo van a decir, o que no quieren tener problemas. Uno tiene que ser considerado. Si uno ve que hay otras personas que quieren sentarse, ¿por qué ocupar dos sillas? Ocupar una. Eso lo ha explicado en otros vídeos acerca de los autobuses y todo lo demás. Ver la consideración de la gente. Eso es lo importante. Si uno ve, observa, en pequeños detalles, como este, le descolocó el abrigo y el abrigo quedó ahí. ¿No le importó? ¿Cómo le importó? De alguien ese ese abrigo. Se puede caer. Él se lo descolocó ahora. Salió un hombro de la percha. Ser considerados. Si esa persona ve, no tiene consideración, no le conviene entrar en contacto con esa persona. Porque si es capaz de ser insensible ante lo que ocurre con otra persona, o las pertenencias de otra persona, es decir, en pocas palabras, es capaz de hacer sufrir a otra persona, ya sea directa o indirectamente, entonces uno que va a esperar. Que a uno no lo haga sufrir. Esas son falsas expectativas. Por eso uno debe hacer hincapié en ese tema. Es tan importante. Los sabidos, ¿para qué lo han enseñado este tema? Para que uno sepa elegir con quién se va a reunir. Con quién uno va a hacer amistad. Con quién uno se va a casar. Con todo. Ver si es considerado. Si esa persona es considerada, bueno, se puede seguir adelante. Si uno ve falta de consideración, tener cuidado. Porque son pocas las posibilidades que uno no padezca en esa relación con esa persona. Es muy importante esa enseñanza de los sabios. Y eso ayuda a salir adelante. Porque aunque haya tocado vivir una situación como esta que nos costó Yasmin, que es difícil de superar. Es duro. Pero uno ve que tiene una puerta abierta. Que la próxima vez puede ser que sea mejor si uno sabe elegir bien. Es tener los ojos abiertos. Hay que conocer las reglas de la consideración para eso. Estudiárselas, las reglas de la consideración. Hay personas que se la han leído en un día todo. Lo he visto, me han escrito. Leerse las leyes de la consideración. Estudiárselas. Y observar. ¿Para qué? Para saber con quién uno va a entrar en contacto. Y eso le puede cambiar la vida. Porque uno se evita para el futuro sufrimientos innecesarios. Como esto que nos contó Yasmin. Se puede evitar. Es prácticamente imposible que una persona que es desconsiderada pueda ocultar toda la consideración, la desconsideración. Porque son actitudes que son instantáneas. Cosas que son muy mínimas. Que no quiero decirlo todo en este vídeo. Porque he hecho vídeos explicando cada detalle. No expliqué todos los detalles. Pero muchos detalles. En cada vídeo expliqué un detalle diferente. En muchos vídeos. Y así se pueden ir viendo. Este que expliqué. Ya uno pone la atención en esto. Ver qué hace la persona cuando entra en una situación donde hay algo del prójimo. Que uno le puede descolocar algo del prójimo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No le importa lo que le hizo al prójimo. No le importa lo que puede ocurrir con el prójimo. Si no le importa lo que va a ocurrir con el prójimo, le va a importar lo que va a ocurrir con uno. Entonces va a abrir los ojos. Uno puede saber de antemano con qué persona uno está hablando si observa la consideración de esa persona. Es muy importante este detalle. Deseo a Yasmin que pueda encontrar su pareja muy pronto. Su pareja ideal que pueda formar con ese hombre una familia. Y pueda ser feliz durante toda la vida. Eso es lo que le deseo. Y todas las personas que necesitan encontrar su pareja ideal, que el Eterno ayude a que encuentren cada uno su pareja. Con mucha bendición que sea. Que encuentre una persona considerada. Que tenga consideración. Que es lo más importante. Y trabajar uno mismo la consideración para estar también en sintonía con la otra persona. Que si hay consideración de ambas partes, ese matrimonio no puede fallar. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.